Pero que culto más impresionante Este día de hoy Me han rodeado en este momento Parezco como si estuviera Encarcelado acá Bueno, tenemos más allá El stand de arcade Donde van a poder jugar gratuitamente Totalmente de forma gratuita Aquellos juegos antiguos Y también algunos más nuevos ¿Qué más les puedo contar? ¿A qué hora llegaron a ustedes? Por ejemplo, temprano, ¿no es cierto? A las 8 Vaya a entrevistarme a alguno de los amigos Que están atrás saludando a la mamá Haciendo grabados por teléfono Vaya a entrevistarme a uno de los amigos Y acá están en la cámara Cuéntenme, ¿de dónde viene usted? Pedro, me presenta Pedro Aguirre, ¿sabes? 6 de la mañana 6 de la mañana, ¿qué es? Muy bien, muy bien Dime, ¿cuándo te conseguiste la entrada? Te lo gané gracias a tu pasión en el extremo De Samsung Muy bien, se lo ganó gracias a tu pasión en el extremo Que también es parte de aquí del concurso Y para que nos vamos a dar ¿Cuál fue el último juego que jugaste? Bueno, eh, actualmente Sí, jugando The Way of Names Ya The Way of Names, por supuesto que también está por allá Por el lado derecho Donde podrán encontrar el torneo Muy bien Bueno, cuéntanos y a todos nuestros amigos gamers Que nos acompañan esta tarde, día sábado ¿Cuáles son los colegios que se encuentran en este gran espacio? Riesgo World Cyber Games 2011 Bueno, por allá, por ese lado Gente del público, por favor, dejen vuelta para allá Tenemos FIFA 2011 Counter Strike También tenemos Dirt 3 Tenemos ¿Qué más? También está allá en el estante Kinect Que está muy bueno Van a poder bailar y moverse como bonitos Que totalmente No tengan miedo en demostrar su lado gamer estúpido Es un poco simpático, ¿no es cierto? Muy bien, tengo mucha gente alrededor Alejandro, te devuelvo la pelota Alejandro, ¿me escuchas? ¡Alejandro! Sí, acá estamos, acá estamos, acá estamos, acá estamos, no se preocupe Seguimos acá, seguimos acá Y aquí les cuento que tenemos el turismo Inter Tenemos también el Exus 360, Windows, París y la zona Arcade